Amigos de Fox Fantasy Team, ya tenemos al equipo de la semana Vamos a un equipo muy interesante y que en lo personal me ha gustado muchísimo por las actuaciones destacadas que han tenido varios futbolistas Como es el portero del Eintracht Frankfurt, Kevin Trapp Él dejó su portería en cero en el partido que derrotaron 3-0 al Schalke 0-4 el pasado fin de semana Y pues va quedando de la siguiente forma sus stats En estirada cuenta con 88, parada de 88, saque de 83, reflejos en 90, velocidad 50, posición 89 dejándolo con una media de 89 Otro jugador que se ganó su lugar en el Team of the Week fue Matisse Lig, el defensor del Bayern Múnich Que tuvo un rendimiento destacable y pues de esta manera va a seguir defendiendo el liderato del Bayern en la Bundesliga Matisse Lig cuenta con los siguientes atributos Velocidad 80, tiro 62, pase 65, regate 73, defensa 88, físico 90 quedando con una media de 88 Otro jugador destacado también tenemos a Mario Hermoso Canseco del Atlético de Madrid Y pues como no íbamos a tenerlo en el equipo de la semana Después de que el defensor español anotó la goleada en el Atlético de Madrid 3-0 al Valladolid Dejando sus stats de la siguiente manera Velocidad 80, tiro 54, pase 78, regate 76, defensa 86, físico 84, con una media de 84 Y el resto del equipo lo conforman los siguientes jugadores Así quedó Kevin Trapp 89, Matisse Lig 88, Pedro Antonio con 85, Mario Hermoso 84, Elias Esquiri con 84, Lucas Torreira 85, André Frank Zampo con 85, Iván Rakitic con 88, Estefane Sharawi con 88, Riyad Mares con 88, Harold Bowen con 84 Y pues también hay que recordarles que anteriormente les comentamos de nuestro equipo del año Y por supuesto quedaron algunos jugadores fuera de este listado Se iba a elegir al jugador número 12 y pues ya concluyeron las votaciones Y ahí nos presentó el doceavo jugador del equipo del año en FIFA 23 Que confirmó nada más y nada menos que a Erling Haaland del Manchester City como el doceavo jugador del equipo del año en FIFA 23 ¡Yay! Los fans tuvieron esta oportunidad de votar dentro del juego por su doceavo nominado en la lista El último jugador añadido a este colectivo pues ya lo mencionábamos fue Haaland que recibió el 60% de los votos Sacando mucha ventaja sobre el jugador del Real Madrid, Federico Valverde y su compañero del Manchester City, Joao Cancelo En 2022 las estadísticas de Haaland fueron asombrosas con 37 goles, 32 partidos junto con 120 tiros y 34 oportunidades creadas Haaland comenzó su carrera en Manchester City con muchísima fuerza y rompiendo el récord de más goles en las primeras 5 y 10 apariciones de la Premier League Y también se convirtió en el primer jugador en anotar en sus primeras 4 apariciones como visitante Es una locura, no es de este mundo Haaland Y pues también recordarles que ni tanto del Totti de Haaland ya está disponible Así que es una muy buena noticia que no nos hayan dejado afuera a Erling Haaland Ya les estaba diciendo que yo no entendía las decisiones a veces de los votantes por qué lo dejaron fuera Él tenía que haber estado en el equipo inicialmente y no quedarse como el doceavo jugador Pero bueno, ustedes cuéntenme sus opiniones aquí en los comentarios ¿Quién no hubieran puesto también como el doceavo jugador? Ahí teníamos las opciones ¿Les pareció correcto dejar a Haaland como el doceavo jugador? ¿O ustedes qué opinan? Y también cuéntenme cómo van a formar su equipo esta semana Porque ya les di las opciones para este Team of the Week Los leo acá en los comentarios Coméntenme a ver si en el próximo episodio tomamos los mejores comentarios Yo me despido y recuerden que esto es Fox Fantasy Team Yo soy Happy, nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!